Póngale cuidado, Pedro, porque se viene algo interesantísimo a nivel internacional. Me estoy refiriendo a los Juegos Bolivarianos, ¿no es cierto? Jan Pata y Belsi Quiñones son los abanderados que estarán precisamente en Bolivia en próximos días. Específicamente desde este 4 de abril ya los ecuatorianos estarán presentes allá en Sucre para su participación juvenil, obviamente, de los Juegos Bolivarianos. Y es muy importante, amigos oyentes, que obviamente conocer que el velocista Jan Pata, de 18 años, obviamente, ostenta el título iberoamericano U18. Se refiere a él. Exactamente, 400 metros con vallas alcanzado el año anterior en Perú. Y esto le dio, obviamente, la oportunidad de ser considerado el abanderado para este certamen. Y lleva esa responsabilidad, obviamente, del ejemplo para todos los más de 100 atletas que estarán presentes y que ya están recibiendo, ya recibieron sus uniformes. Así mismo, Quiñones, de 16 años. Ahí está, esta muchacha guapísima, por cierto, a quienes ustedes están mirando en pantalla. Ella también es otra de las delegadas. Quiñones, 16 años, es campeón iberoamericana U18 en impulsión de la bala y vicecampeona sudamericana U20 en la misma modalidad. El lanzamiento del disco logró medalla de bronce en el iberoamericano de Lima, Perú en 2023 y en Sucre va a intervenir en las dos disciplinas de atletismo. Esperamos que le vaya bien, pues, mi querido Pedro, no es para menos y ojalá, pues, esta hermosa mulata pueda darnos alegría a nivel nacional. Así es, estas competencias se van a realizar entre el 11 y el 14 de abril, por lo que podrán estar presentes los abanderados durante la ceremonia de apertura. Mire usted, en triatlón, dice, a ver, vamos a tener en total 101 deportistas, 52 varones, 49 damas y de ellos, en triatlón va a estar Daniela Lincango, Guamanarca, Melanie Agrede Herrera, Nicolás Calvopiño Castellano, Tomás Chica Pérez. ¿Quiénes van en voleibol de playa, Pedro? Estará Ileana Borges, Javier Ábalos, Yosmani Bermúdez, Stephanie Chérez, entre otros. Bueno, en voleibol serán solamente ellos. Mientras tanto, también tendremos representación en otras disciplinas. Por ejemplo, en lo que es atletismo, ¿no? Tendremos en el badminton, en boxeo y también en baloncesto, que son algunas de las otras disciplinas que se tendrá indudablemente en esta competencia. Aparte de ello, tendremos otras disciplinas adicionales. Sí, van a estar en taekwondo, en tenis, también estarán en tenis de mesa, llevan cuatro, cinco en tiro con arco. Bueno, todos los nombres están en nuestra página, en el radiomegastación.com. Ahí está en levantamiento de pesas también. Tendremos en lucha, en racquetbol y también tendremos en squash. En natación tendrá representación Ecuador. Y obviamente estos deportistas son los mejores que tiene Ecuador en esta categoría. Ciclismo, esgrima, judo, estarán en gimnasia, pareciera. Obviamente que en Ecuador no se practican estos deportes, pero detrás de cada deporte siempre habrá un ecuatoriano. Y qué bueno, desde muy temprano para que sigan, obviamente, motivándose, ¿no? Por parte de las autoridades y de todos los ecuatorianos. Así que nosotros llevaremos un reporte diario desde que empiecen estos Juegos Bolivarianos. Nos vemos entonces en Bolivia.